Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todo Mi lento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi lento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene 1, 2, 3, RECO! 1, 2, 2, 3, Hago 5, 2, 3, Hago 2, 3, Hago Ah 2, 3, Hago Mi fuego será atento ¿Y dónde está mi gante? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Lo tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a tu celo atento ¿Y dónde está mi gante? Si, ye, 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 ye Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? ¡Viva! 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 ¡Viva!